Dos personas resultaron lesionadas la mañana de este jueves en un accidente de tránsito entre tres vehículos en el kilómetro 8 de la carretera Los Planes de Renderos, en el municipio de Panchimalco. Los vehículos involucrados son uno tipo sedán, placas particular 214-221, un microbus, placas particular 171-455 y un bus de la ruta 17, placas MV 70-855. El motorista del vehículo tipo sedán fue trasladado con lesiones en diferentes partes del cuerpo al Hospital Nacional General Dr. José Antonio Saldaña, cerca de la zona. De acuerdo con la información policial, el accidente fue provocado por el conductor del bus de la ruta 17, quien invadió el carril contrario. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes,